Comenzar un proyecto con poco presupuesto es más común de lo que nosotros pensamos. Si ese es tu caso, no deberías de preocuparte porque Plesk Onyx es una alternativa potente y con un precio de entrada accesible para el presupuesto más corto y más limitado. Te saluda una semana más Alex Ábalos y este es el episodio número 15 del día lunes 3 de diciembre de mi podcast Implementador Wordpress, donde comparto contigo mi camino como implementador y emprendedor digital. El día de ahora quiero comentarte con precios y con un poco más de detalle cómo es el proceso de contratar Plesk Onyx en un VPS. Las licencias de Plesk es como el dominio. El dominio no lo compras si es tuyo, como compras antes, como comprabas por ejemplo un antivirus, que comprabas el antivirus en las tiendas de ventas de accesorios de computadora y vos ibas y comprabas tu antivirus y te daban una cajita con un disco de instalación y un número de serie y ese era tu antivirus durante un año. O sea, ahora con las licencias nosotros no tenemos algo físico. Nosotros contratamos por un tiempo el servicio. Ya sea por ejemplo el dominio, por ejemplo avalos.esb, yo contraté por un año mi dominio. Claro, después de ese año, si yo no lo renuevo, queda libre para que alguien más lo pueda contratar. En el caso del hosting, el hosting también tienes la opción de poder hacerlo mensual, trimestral, semestral o anual. Yo en este momento lo hago mensual porque quería ver el uso, el consumo de los recursos y ver de qué manera podía sobrevivir cuánto tiempo con esos recursos, cuántos dominios y cuántas webs podían trabajar con esos recursos. Entonces ya ahora ya me quedó corto, por ejemplo el espacio de disco. Entonces mejoré mi VPS con Plesk, pero estoy hablando de que ya voy a tener casi un año de tener contratado mis servicios. Entonces quiero comentarte, y aquí tengo el montón de ventanas en mi navegador para irte dando precios e irte comentando cómo es, pero quiero que tengamos esto claro y lo que tengas esto en mente. Que no estás comprando un software que es tuyo y va a ser tuyo por siempre. Estás contratando una licencia. Licencia que te permite usar Plesk. Esto lo puedes montar en tu propio servidor si lo tenés, en un servidor NAS o vas a hacer tu propio servidor, lo puedes hacer, pero en honor a la verdad necesitas ya conocimientos técnicos bastante avanzados para poder no solo instalar, porque instalar al de hacer, a ponerle empeño se hace, pero mantenerlo y actualizar y mantener las medidas de seguridad, ahí es donde se complica un poco. Entonces hablemos de Plesk Onyx, que es el panel de control que yo uso para mi VPS. Plesk tiene tres licencias. La Web Admin Edition, que es la más básica. La Web Pro Edition, que digamos que es la estándar. Y la Web Host Edition, que ya es para, digámoslo así, para agencias que se dedican a crear sitios webs o ya un implementador que ya tiene una cartera de clientes ya potente. Comencemos por el principio. Web Admin Edition. Es lo más sencillo. Es lo más sencillo. Yo recomiendo esta versión de Plesk para el implementador WordPress que quiere hacer su proyecto, pero que no va a tener ahí proyectos de clientes. ¿Por qué? Porque con esta licencia solo puedes tener 10 dominios. Y viene una versión de WordPress Toolkit inicial, digámoslo de alguna manera. No trae el pack de desarrollador, no trae el manejador de las suscripciones, no trae, por ejemplo, para poder crear cuentas para clientes. Y, obviamente, tampoco. Si no trae todo eso, entonces tampoco trae la opción de poder revender. O sea, que te puedan contratar, por ejemplo, solo el hosting. Entonces, esta yo la recomiendo, por ejemplo, si quieres, tu proyecto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tienes tu dominio. Y con el staging ya serían dos dominios. Y con alguna copia para poder hacer pruebas, ya tendrías tres dominios. Y si, por ejemplo, necesitas siempre dentro de tu proyecto tener, por ejemplo, un wiki, ya estamos hablando de cuatro dominios. Y cuando menos sentimos, ya tenemos esos diez dominios ocupados. Podés ofrecer a un cliente en esta versión de Plesk hosting, sí se puede. Pero, prácticamente, tendrías que administrárselo vos. Porque no le podés dar acceso a una cuenta de tu cliente. Tiene que ser siempre con tu cuenta, cosa que no es muy recomendable. La versión que continúa es la versión Web Pro Edition. Ah, perdón. Los precios, comienza la versión Web Admin Edition, que es la más sencilla, nueve dólares al mes, nueve dieciséis. Y ahora vemos el precio más adelante, pero quédate con eso ahorita. La versión, digamos, para comenzar bien, es la versión Web Pro Edition, que cuesta trece dólares con setenta y cinco centavos. Esta sí ya es una versión ya para comenzar holgado. ¿Por qué? Porque podés administrar hasta treinta dominios. Tienes la versión completa con todas las funciones de WordPress Toolkit. Tienes también el pack de desarrollador. Tienes también la opción de poder crear cuenta para tus usuarios y crear suscripciones. Que eso en otro lunes de Plesk te lo comento. Lo que sí no puedes hacer con este es revender hosting. Pero igual, con la suscripción, ya tu cliente puede tener, digámoslo de alguna manera, su propio acceso, su panel y todo. Ya, pero no es tan pro, porque no está pensado para revender. Entonces, esa es la diferencia. Además del número de dominios, que es la versión Web Host Edition, que cuesta cuarenta y un dólares al mes. Esta versión sí son con dominios ilimitados. Aquí sí. Entonces, si ya tenés una cartera de clientes potentes y ya te quedaron cortos esos treinta dominios, entonces, bienvenido. Claro, que significa que si tenemos, digamos, treinta webs funcionando, ya solo con el mantenimiento de que podrías cobrar, ya estamos hablando de que ya tenés ya el pago de la licencia de Plex. Bien, estos son los precios de Plesk, de Plesk.com. Pero yo te recomiendo que cuando vayas a contratar, busques la alternativa VPS, porque es la más económica y funciona muy bien. Y además, buscar partners, partners de Plesk. Por ejemplo, está Automatic, que son los desarrollados de WordPress. Por ejemplo, también la gente de Docker, la gente de Amazon Web Service. Está también OVH y así, en fin, hay varias empresas de hosting. Aquí, por ejemplo, Plex te vende la opción del pack. Por ejemplo, la licencia. Y también te da la opción de darte hosting. Pero ya el precio es bastante considerable. Claro, y esto estamos hablando de precios por año. Pero si vamos comenzando con el proyecto, nosotros en este momento, por experiencia te lo digo, porque cuando fui comenzando yo, yo no tenía, por ejemplo, 400 dólares para comenzar con el hosting. Es cierto, estamos hablando de un año, pero no tenía esos 400 dólares disponibles para eso. Entonces, ahí viene la opción de OVH. OVH tiene, con el VPS, tiene tres alternativas. La más económica es la que le llaman Virtual Private Server, o sea, VPS, SSD. De este tiene el más básico, que es del procesador de un core, 2 GB de RAM y 20 GB de espacio de disco. Todo esto por 3 dólares al mes. Claro, a esos 3 dólares al mes, tenés que sumarle la licencia de Plex. Pero aquí es donde te digo que viene la gracia de buscar una empresa de hosting que sea partner, socio de Plex. ¿Por qué? Porque el precio se reduce considerablemente. Por ejemplo, la versión de 9 dólares, ¿te cuesta? 2 dólares. La versión de, vamos a ver, que estoy viéndola aquí en las páginas. La web, sí, 9 dólares te cuesta acá, te cuesta 2 dólares. La versión Web Pro Edition, te cuesta en OVH, al contratar el VPS, te queda en 5 euros, 5 dólares al mes. Y la otra, que es la versión top, de 41 dólares en OVH, al contratar este VPS de 2.99 dólares o euros, te sale en 14 dólares. Estamos hablando de que con 14 dólares, 14, estamos hablando de casi 18 dólares, tendrías dominios ilimitados y todas las funciones de Plex. Pero claro, si vas a tener dominios ilimitados y dependiendo de qué tipo de también de webs vas a tener, un core y 2 GB de RAM y 20 de espacio de disco, te va a quedar corto. Pero bueno, estamos hablando de comenzar. ¿Cómo comencé yo? Yo comencé con la versión VPS 2018 SSD número 1 de OVH. Así comencé yo. Y a la hora de seleccionar, querer contratar, te pregunta la localización. Y esta localización es por la IP que va a tener tu VPS. Lo más recomendable es pensando, claro, el Internet es mundial. Cualquiera puede ingresar desde cualquier lugar. Eso es cierto. Pero tienes que tener en mente, por ejemplo, las cuestiones de ley. Las cuestiones de ley, por ejemplo, Estados Unidos tiene una normativa y tiene una regulación en algunos contenidos. La Unión Europea tiene otros. Entonces, ese es un punto, pero el punto que tienes que pensar es en tus clientes, a dónde van a estar. Entonces, si yo estoy en El Salvador y mis clientes, yo quiero trabajar con gente de mi país, entonces, la opción más cercana debería de ser la que tendrías que escoger. En este caso, como estoy en OVH.es de España, me aparece Europa, Francia, 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 Norte Europa, Londres, Europa Central, Varsovia, Europa Central, Alemania. Y me sale Norteamérica, California. Entonces, en mi caso, yo elegiría Norteamérica. Y ya luego aparece el sistema operativo. En este caso, te aparece el sistema operativo Linux y te aparecen todas las opciones. Joomla, Debian, Fedora, Wordpress, Spanel, Docker, Ubuntu, en fin. Casi ya anda al final esta Plex, pero en un principio uno piensa, bueno, entonces Plex es un sistema operativo. No. Lo que pasa es que cuando lo contratas, OVH se encarga de instalarte en tu VPS Debian, en este caso la versión 8 de 64 bits, y para administrar tu VPS y para todo lo que necesitas para tu proyecto en línea, está Plex. Entonces, cuando vos ingresas a tu VPS, estás ingresando a Plex. Pero la gracia de Plex, Plesk, es que, yo sé la lengua, la gracia es que también con Plex, puedes crear tus webs y tus Wordpress, pero a la misma vez, puedes actualizar y administrar tu VPS. Entonces, genial. Entonces, estamos hablando de la licencia, ¿taca, taca, taca? Web Pro, que serían 5 dólares, o sea, aquí aparecen euros porque está en España, y aparte te sale la opción, por ejemplo, de cosas adicionales, por ejemplo, un disco duro de 50 gigas, y copias de respaldo. En este caso, como vamos comenzando, no es una opción. Entonces, quedaría, por el ejemplo que estamos haciendo, quedaría el VPS a 3 dólares, 3 euros, y la licencia de Plex a 4.49, dando un total de 7.48. Significa que con 7 dólares, con 48 centavos, euros o dólares, porque cuando, aquí te salen euros, pero cuando facturas en OVH.com, es lo mismo, pero en dólares. Estamos hablando que con menos de 8 dólares, ya podrías comenzar a crear hasta 30 Wordpress. hasta 30 dominios con Wordpress. Entonces, es una opción más que válida para poder comenzar. Claro, si tu proyecto tiene los recursos económicos para poder pensar en algo más grande, pues en una buena. Pero, si quieres comenzar, porque la mejor manera de comenzar a crear tu proyecto en línea, y comenzar a ser implementadores haciendo Wordpress. Entonces, claro, si no quieres gastarte el dinero que no tienes en hosting, esta alternativa viene como al niño al dedo, y te lo cuento por experiencia. Entonces, eso es todo para el episodio de hoy. cualquier duda o comentario en el formulario en avalos.sb barra contacto, me puedes escribir, y también con el hashtag en Twitter, podcastwp, también estoy usando ese hashtag para publicar en mi Twitter los episodios del podcast. Entonces, ya me pasé bastante, pero quería aprovechar y comenzar hablando de Plesk y hablando esto, porque puede ser que surja la idea, hey, me gustaría comenzar yo también, pero ¿y cómo hago? Entonces, claro, esto se explica mejor en un video, sin lugar a dudas. De hecho, de la academia de cursos que quiero hacer en mi web, avalos.sb, la primera, el primer curso sería de poner, poner en marcha mi proyecto web, y la primera clase sería contratar el VPS, Plesk, Onix en VPS, sería lo primero. Claro, visualmente se entiende mejor, pero a manera de podcast para compartir la experiencia, yo creo que es bastante válido, y era necesario comenzar así. Pero hasta aquí llegamos, porque si le sigo dándome en rollo y aquí no terminamos. Muchas gracias por escuchar, me puedes escribir por cualquier duda, por cualquier comentario, con gusto te leo y con gusto te respondo. Por el momento es todo por hoy, muchas gracias por escuchar, y nos escuchamos mañana con martes de plugin. Hasta mañana.